¿Quieres tener chat GPT en el WhatsApp? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado, te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo, y si tienes dudas, puedes dejarla en los comentarios, o puedes rellenar el formulario que dejo disponible en el primer comentario para responder la duda lo antes posible. Dicho esto, vamos a dejaros en el primer comentario también, el link que vais a utilizar para acceder al chat GPT dentro de WhatsApp, y poder empezar a chatear con la inteligencia artificial. No os preocupéis porque os lo voy a enseñar paso a paso. Si hacéis clic sobre el link, en este caso, como estáis viendo lo que vais a acceder es a lo siguiente, a chats GPT, y como veis, bueno, aquí si le das a Start WhatsApp, vas a empezar un chat con la inteligencia artificial, como estáis viendo, ¿vale? Luego, aquí veréis también un poco la historia de la plataforma, un poco las empresas que participan en todo esto, misma inteligencia, con conveniencia, etcétera, y bueno, vais a ver un poco las características. Es cierto que también existen otras inteligencias artificiales dentro de WhatsApp, que son gratis totalmente, tienen otro poder computacional, o tienen otras capacidades, también os las voy a dejar en el primer comentario. Un ejemplo perfecto es este que os dejo también en pantalla, que es got in a box, que básicamente pone que es chat con GPT 3.5, eh, directamente en WhatsApp, y puedes hacerlo rápidamente, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, quieres utilizar esto también, le das a empezar, le das a login, y una vez le das a login, bueno, pues ya podrás empezar a chatear dentro del WhatsApp, ¿vale? Aquí tienes que, evidentemente, eh, pues, loguearte con tu cuenta de Google, una vez te has logueado, pones tu número de WhatsApp para empezar a hablar con este chat. Como os comentaba, vamos a utilizar la primera que os he mostrado, vamos a hacerlo desde el teléfono móvil, aunque también podría hacerlo con el WhatsApp web, pero voy a hacerlo dentro del teléfono móvil para que lo veas más en detalle. Dicho esto, también mencionar que va a servir tanto para Android como para iPhone, este video tutorial, no tienes nada de qué preocuparte, ¿vale? Dicho esto, vamos al teléfono móvil cagando leches. Como estáis viendo, ya estamos dentro de WhatsApp, en el teléfono móvil, y en este caso, bueno, he abierto el de WhatsApp GPT, le puse, hola, y aquí te dice, bienvenido, puedes elegir uno de los siguientes idiomas, da igual cuál elijas, yo elegí inglés, ¿vale? Puse Spanish, pero no me daba la opción de Spanish, puse inglés directamente, hice clic en inglés, y luego, bueno, aquí te da varias opciones, ¿vale? No te preocupes porque a pesar de que tú elijas inglés, puedes hablar luego con él en español y te va a contestar en español, no pasa absolutamente nada, y luego, bueno, pues, si le das a la parte de menú, puedes activar Facebook, activar Telegram, cambiar la lengua, suscribirte, desuscribirte, y cambiar algunas cositas más, ¿vale? En este caso, lo importante es que yo ya le he dicho hola, y me dice hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y le puedo decir cosas como, por ejemplo, la que decimos al chat GPT dentro del ordenador. Vamos a poner, por ejemplo, redáctame un artículo sobre el Real Madrid de mil palabras. Se lo hemos puesto, y ahora, a continuación, empezará redactándonos un artículo, evidentemente, estará trabajando. Aquí no nos va a dar mensajitos, ni va a estar como escribiendo, sino que simplemente nos va a dar el mensaje automáticamente de dentro de WhatsApp, como si fuese un mensaje normal y corriente, así que tendremos que esperar a que esto se genere, y ahora nos lo enviará. Como estáis viendo, ya nos lo ha redactado, ¿vale? No ha tardado mucho tiempo, pero dice, claro, aquí tienes el artículo tal, y te redacta un artículo de mil palabras sobre el Real Madrid, lo cual está bastante bien. Luego, podemos preguntarle otras cosas como, por ejemplo, mándame una foto de Doctor Tutoriales en YouTube, por favor. Mándame una foto de Doctor Tutoriales en YouTube, por favor. A ver si nos manda una foto. Y dice, lamentablemente, como modelo de lengua basada en texto, no puede enviar imágenes. Esto es interesante. Y otra cosa interesante es que también se lo podemos decir por audio, ¿vale? Nosotros por audio podemos mandarle mensajes y ver un poco, pues, a ver qué nos dice. Vamos a escribirle un audio, vamos a mandarle un audio. En este caso, voy a mandarle un audio un poco enrevesado, voy a decirle que me haga cinco adivinanzas, ¿vale? Que me proponga cinco adivinanzas para que yo las pueda resolver. Hola, ChatGPT, dime cinco adivinanzas para poderlas resolver con mi hermana en casa. Entonces, yo ya se lo he enviado, y a ver qué es lo que me dice ChatGPT. Y me manda un link y las adivinanzas. También me manda un audio, y me dice, espero que disfrutes resolviendo estas adivinanzas junto a tu hermana. A ver qué me dice en el audio exactamente. Claro, aquí te dejo cinco adivinanzas para que puedas resolverlas junto a tu hermana. Entonces, básicamente, el audio de abajo lo que hace es decirme en alto las adivinanzas, en formato audio, con sus respectivas respuestas. Evidentemente, hay adivinanzas más fáciles y más sencillas, como por ejemplo, tengo cuerpo de metal y dientes de acero, corto madera y no tengo agujero, pues que soy la sierra, una sierra. Bueno, son simples y sencillas, pero lo que quería demostraros es que también puede trabajar en formato de audio. Vamos a ver qué ocurre si le mandamos un sticker, a ver qué nos ocurre, yo creo que no va a aceptar nada, vamos a decirle, por ejemplo, reverenda perra, a ver qué nos dice, yo creo que no nos va a contestar, a ver si nos dice algo, y no tiene pinta de que nos vaya a decir nada. De todas formas, como os he dicho, es bastante útil, bastante simple. Podemos mandarle audios, podemos mandarle, pues yo que sé, texto. Vamos a hacer la última prueba, que ya es mandarle fotos, y vamos a decir que nos recorte a una persona dentro de la foto. Y en este caso, como estáis viendo, le he enviado una foto, donde básicamente estamos mi novia y yo en el desierto, estamos en Marruecos en nuestras vacaciones, y le he dicho, quítame el fondo de la imagen y recórtame a las dos personas, por favor, a ver si es capaz de hacerlo. Yo creo que no va a ser capaz de hacerlo. Dice, breaking news, tal, tal, tal. Bueno, básicamente nos está mandando una noticia, a ver si es capaz de hacerlo. Yo presiento que no va a ser capaz de hacerlo, como he dicho, y si no responde en cuestión de uno o dos minutos, pues voy a considerar que no ha sido capaz de hacerlo. Y me dice, como modelo de lenguaje de texto, no tengo acceso a imágenes, no puedo realizar tareas relacionadas con la edición de fotos. Lo cual es interesante también, porque demuestra también los límites que, en este caso, ChatGPT tiene dentro de WhatsApp. Evidentemente, tendremos que utilizar otras aplicaciones, como por ejemplo, el ordenador, que tendríamos que utilizar Dalí u otras cosas, pero bueno, es interesante ver cuáles son sus limitaciones. Mirad desde otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales del rey. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao.